Cuando estás junto a mí Mi cuerpo empieza a sentir Muchas emociones que no se definir Una vez más Cuando te siento llegar Como las olas del mar Te llevas y me traes y me dejo llevar Una vez más Es tu piel Y mi piel es un magnetismo Que nos une como dice Cuando estás junto a mí Yo no sé qué decir Abrazas mi cuerpo con mirarme tan solo así Una vez más Y es tan dulce tu alma Que te quisiera tocar De herderme en tus aguas Y de darme llegar Te la ufaga Es tu piel y mi piel Es un magnetismo que nos une Solo es química Solo química De tu cuerpo Y mi cuerpo Solo es química Química Solo química Y de darme en tus aguas Y de darme en tus aguas Y de darme en tus aguas Que nos une como dice Solo es química Química Solo química De tu cuerpo Y de darme en tus aguas ¡Gracias!